Hoy es jueves 4 de noviembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Las autoridades libraron una orden de captura contra el compositor vallenato Alberto Tico Mercado por el delito de tentativa de feminicidio tras ser denunciado por su excompañera sentimental luego de haberle propinado una golpiza. Sí, tenemos entendido que él está fuera del país, no es una información confirmada, no hemos tenido como corroborarla, de igual forma la fiscalía tampoco tiene como corroborar esa información, pero la orden de captura produce efectos dentro y fuera del país. Creo que hoy los mecanismos de policía internacional son bastante amplios y estructurados desde lo metodológico para garantizar que una persona que es requerida por la autoridad competente pueda comparecer dentro del marco del proceso que se le está siguiendo. Atención porque delincuentes se rompieron aquí en la joyería del Valle aproximadamente a las 9.10 de la mañana, atracaron y se robaron más de 100 millones de pesos entre joyería y dinero en efectivo. Rumpieron acá cuatro personas armadas, donde mis hermanos que estaban en el momento habían abierto una de las tres cajas de seguridad que tenemos acá y hurtaron todo lo que tenía la caja fuerte. Me cuentan ellos que estaban cuatro aquí y dos allá afuera esperándolos, que a la huida pues la gente trató de persuadirlo, pero ellos irrumpieron con disparos. Ante el ministro de Ambiente encargado se posesionó el nuevo director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, Jorge Luis Fernández Ospino. El reto por parte de Jorge Luis Fernández es ejecutar al máximo posible todas las acciones que están contenidas en el Plan de Acción Institucional. Yo estaría en el cargo de director hasta diciembre de 2023. El Ministerio de Salud expidió un decreto mediante el cual se exigirá el certificado de vacunación para acceder a lugares o eventos que impliquen una asistencia masiva, tales como cine, casinos, discotecas, conciertos, entre otros. La medida entra en rigor a partir del próximo 16 de noviembre. Aquí entre la carrera 13 con calle 17 Valledupar, un delincuente hurtó la noche de ayer parte del cableado eléctrico que dejó sin energía a varios locales comerciales de este sector. También se llevó tubería de aire acondicionado que afectó a la EPS que podemos ver al fondo. El delincuente fue atrapado por la comunidad y puesto a disposición de las autoridades que para sorpresa de todos estaba siendo acompañado por sus hijos menores de edad al momento de cometer el delito. Estas familias recibieron un subsidio de vivienda aquí en la urbanización El Porvenir al Sur de Valledupar, pero manifiestan que a pesar de que hace tres años están construidas, aún no le han sido entregadas. Nosotros estamos en esta lucha desde hace 12 años. Somos víctimas del conflicto, madres cabezas de hogar y en estos momentos nos encontramos luchando para que nos den nuestras viviendas. Nos hemos acercado a Fonbisocial buscando respuesta, buscando solución y no hemos conseguido absolutamente nada. El Hospital Eduardo Arredondo Daza lidera el segundo Congreso Nacional de Humanización en Valledupar. Este evento se realizará mañana viernes 5 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio de la Universidad del Área Andina. Esto con el fin de dar a conocer la política nacional de la humanización en salud. Esto es importante porque hace que todo el talento humano que tiene que ver con el sector salud presten un mejor servicio. En la vía que de Boscoña conduce a Valledupar por el corregimiento de Caracolí perdió la vida en un accidente de tránsito Sinfredo Daza, de 48 años, quien debido al impacto sufrió trauma cronencefálico severo con politraumatismo, lo que ocasionó su muerte de manera instantánea. Al parecer el siniestro se produjo por exceso de velocidad. El municipio de Pueblo Bello tendrá un nuevo escenario deportivo, así lo anunció el alcalde Danilo Duque. Aportar a estos recursos por medio de un convenio en el marco de la inversión de la cancha del barrio Giovanni Soto ya va a ser totalmente remodelada con esta obra de infraestructura que tiene un costo aproximado de 5.700 millones de pesos. El artista vallanato Diego Daza nos presenta su más reciente trabajo musical llamado de película en el que incluye canciones de su autoría y de compositores reconocidos como Omar Gélez, Carlos Bueda, Wilfrán Castillo, entre otros.